Con la finalidad de tratar los desafíos del sistema penal frente a la corrupción en Latinoamérica, la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos realizó el primer Congreso Internacional de Derecho Penal. El doctor Germán Esmol Arana fue el encargado de presidir la ceremonia inaugural. Les agradezco profundamente como decano de esta cuatricentenaria Casa de Estudios y la Facultad de Derecho vuestra presencia y sé que en estos tres días discutiremos y ustedes serán los que reciban las clases de docentes de primera línea, de docentes que son especialistas en la materia y que concurren con mucho agrado en este evento, el primer Congreso que organiza nuestra Facultad de Derecho y al mismo tiempo la discusión sobre los desafíos del derecho penal frente a la corrupción en América Latina. Por otro lado, el simposio contó componentes nacionales e internacionales. Siendo los expositores nacionales más representativos, el doctor Tuberli Rodríguez Tineo, quien expuso sistema de justicia penal anticorrupción. El Estado peruano también, a fines del mes de diciembre del año 2016, por delegación de facultades legislativas que le dio el Congreso, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo, el número 1307, que crea el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional y luego lo precisa respecto a su competencia a través del decreto legislativo 1342, que habla más expresamente del sistema nacional anticorrupción. Este sistema nacional anticorrupción ya está funcionando desde el 31 de marzo de este año. Con varios órganos jurisdiccionales en Lima, si ustedes van por el Palacio de Justicia, por la calle Cuadros, van a ver ahí el edificio Zavala Loaiza, que tiene un letrero que dice Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción. Ese es un edificio dedicado exclusivamente a albergar a los órganos jurisdiccionales que tienen competencia nacional para conocer casos de mega corrupción, de gran corrupción. Asimismo, el doctor Pablo Sánchez Velarde abordó el tema, el Ministerio Público y sus principios. El tema que hemos escogido esta noche es el Ministerio Público y sus principios, que tienen que ver con la coyuntura actual, naturalmente. Porque la razón de ser de la fiscalía es justamente así recumplir las leyes, defender la legalidad. Y ya, ciertamente, cuando actúa la fiscalía o actúan los fiscales, lo actúan dentro del marco de la ley, pero además bajo ciertos principios. De esa manera, finalizó dicho Congreso realizado los días 15, 16 y 17 de noviembre, desarrollando cuatro ejes temáticos.